No, a tu compañero no Si, zombie, correte ¿Dónde le van a hacer nada creo? No creo que no A parte agradece que en el preludio no tiene dificultad Debe estar en dificultad normal Después, cuando juguemos en cooperativo Cuando juguemos en nivel infierno ahí Vamos a sufrir Se creyó que iba a pelear, yo me quería ir Es una asesina Run for eso No, 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 no No se hacién No se hacién adiós, adiós muy bien eso fue cerca estuvo cerca y no se despeinó un poquito ap ap clic 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 casi casi te dormiste este chisme este chisme no aguantará esas traducciones son tan carismáticas hola bebe tengo que hacer todo precision no paciencia paciencia tu puedes otra vez sí a volar y vos también a volar guarda vos estás mirando porque nos estás conduciendo sí era audio que después de chocar contra el metro tenías que doblar a la derecha jajaja llegué temprano al trabajo llegué temprano muchachos llegué dicen ouch hola mis fans mis fans soy tu fan dicen ok ok un regalo para los fans un regalo para los fans un regalo para los fans y así todos seguro gritan ahhh que le digo lo que hacen los fans y es así los fans son así un regalo algo no se siente bien llegamos al monumento a mandingo nunca me ha hecho nada bien al monumento a mandingo llegamos me dice que algo no viene bien algo no anda bien nada desde el principio desde el principio anda todo más o menos todos los residentes que estuve jajaja no el primer resident empieza feliz corriendo en el campo en el bosque después a perros un perro zombie y jaja muy bien así termina el preludio de la campaña de Leon bueno del juego en general en realidad es el preludio de todo el juego así que en la próxima vamos a jugar el capítulo entero el primer capítulo entero de Elena y Leon nos despedimos hasta la próxima si, hasta la próxima chau, toca aceptar aceptar o el botón B de bye 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 bye